Vamos a lo siguiente, ante el alto índice de inseguridad, el ministro de Interior, Vicente Romero, señaló que existe un déficit de más de 40 mil policías. Pidió al Congreso aprobar las facultades legislativas para enfrentar a la delincuencia. En su llegada a la región a Vallec, el ministro del Interior, Vicente Romero, manifestó que existe un déficit de más de 40 mil policías a nivel nacional para reducir el índice de la delincuencia. Esperamos que con esas medidas que hemos presentado al Congreso de la República, nos permita agilizar las compras. Ellos necesitan mucho tecnología, equipamiento, logística, capacitación. Siguió diciendo que solo hay 131 mil efectivos que resguardan a más de 33 millones de habitantes. 2023, 33, más de 33 millones de habitantes y tenemos 131 mil policías. Una diferencia de 6 mil. Tenemos un déficit de más de 40 mil policías. En otro momento, el titular de la cartera sostuvo que, frente a ello, se vienen presentando proyectos al Congreso, en donde esperan la aprobación de estas medidas. Estamos abocados en eso. Hemos presentado también un proyecto de ley para tener más policías. ¿Cómo es posible que en el año 1990 la policía tenía 125 mil efectivos? Hasta antes del año 1990. Habían tres instituciones, Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones. Cuando fue consultado sobre el pedido del gobernador regional sobre la declaratoria de emergencia por la inseguridad, dijo que será evaluado y la decisión recaerá finalmente en el Consejo de Ministros. Por eso solicito, señor ministro, se declare la emergencia en seguridad ciudadana en la región Lambayeque por el plazo que convenga, donde también se le pide el apoyo al ejército peruano. Muchos han cuestionado ello. Sin embargo, la libertad sí tiene esa prerrogativa. Acá en el gobierno regional de la libertad sí le han considerado con el apoyo del ejército peruano. Y cuando el gobierno regional de Lambayeque habla, eso está mal. Una consulta nomás. ¿Va a declarar en emergencia el pedido del gobernador? Estamos hablando de eso, no se preocupe, y yo del pedido ya lo tenemos. Pero ahora que termino, voy a dar una declaración.